... Las papeletas para escoger dos entre los cinco candidatos a representante del consumidor ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica comenzarán a llegar a fines de la semana próxima. Los candidatos afinaban hoy en una reunión en DACO detalles relacionados con el escrutinio. Por determinación de DACO, no habrá papeletas adicionales para los clientes que no la reciban por correo con su próxima factura. Los candidatos son Jorge Bausó, que tiene un bachillerato en Ingeniería Eléctrica y se retiró de la autoridad tras 30 años de servicio. He estado 10, 12 años fuera como consumidor, porque de hoy estoy consumidor también. Tengo información general. Ignacio García, estudiante de Derecho y líder de la organización Pro Asuntos del Consumidor. Soy fundador de una organización de asuntos de Derecho del Consumidor que esta ha sido la convicción de toda mi vida. ¿No es usted una especie de ahejado político de Georgie Navarro? ¿No lo vincula eso al Partido Nuevo Progresista? No, aquellos que están tratando de hacer ese tipo de vínculos, los que están tratando de mezclar la política con un proceso que está diseñado para ser apolíticos. Agustín Irizarry es doctor en Ingeniería Eléctrica y catedrático de la Universidad de Puerto Rico. Hace falta personas que tengan conocimiento técnico en esa junta, que puedan entender los asuntos técnicos y el análisis que se presenta para tomar decisiones. Héctor Bessares tiene un bachillerato en Administración de Empresas y es un retirado de la Autoridad de Energía Eléctrica. El hecho de que yo haya trabajado en la autoridad no me exime de que yo tenga una aspiración genuina a yo poder ser miembro de la Junta. Juan Rosario, líder ambientalista y cooperativista, es coordinador de la Mesa de Diálogo Energético de Puerto Rico. Tenemos 40 años de trabajo en las comunidades en Puerto Rico, un compromiso insobornable con esas comunidades y con los derechos del país. ¿Qué pasará con las personas que tienen muchas propiedades? ¿Podrán votar muchas veces? Según está redactada la ley y el reglamento, tendríamos que contar el voto. Eso es una laguna que tiene la ley que nosotros no podemos ahora restringir ese voto. Los votos serán contados a partir del 12 de abril. Para Telenoticias, Toni Carrión y Silvia Gómez. Gracias por ver el video.